tenemos un primer esquema distributivo con su efecto tenemos bajo mi punto de vista bajo mi punto de vista perdón otro esquema redistributivo y bajo mi punto de vista pues estamos todavía en posición de observar sobre el gráfico el efecto de este esquema redistributivo quiero decir que bajo mi punto de vista está que el precio no me dé síntomas de lo contrario me parece que todavía queda más caídas porque el contexto como digo es este esquema redistributivo que ha sido muy genuino que ha sido realmente casi de libro con la rotación la sacudida la muestra debilidad el test a la zona operativa vale y la continuación ahora está desarrollando movimiento de test de consolidación por debajo de esos mínimos que realmente tendrían que ser es la primera gran zona que si realmente esto se va a saber para arriba es la primera zona que tiene que recuperar sí o sí vale y consolidar y quedarse por encima de ella en ese punto ya estaremos en posición de opos a lo mejor todo esto es un esquema acumulativo función de sprint de estos mínimos vale podríamos tirar por ahí una estructura y valorar la posibilidad de rotar todo esto al alfa pero tendríamos que ver todavía todo esto tenemos que ver en primer lugar este movimiento alcista vale esta consolidación todo lo que no sea eso para mí la debilidad es absoluta debería deberíamos exigirle a los compradores mucho más para empezar a valorar pues que esto es esto supone algún tipo de exceso del mercado y que va a originar un desequilibrio fuerte al alfa tendríamos que exigirle mucho más porque pues porque el contexto es este el contexto es de distribución y tendencia bajista vale el mercado puede hacer lo que quiera y el mercado puede girar esto así en v vale pero no es lo normal y antes de que el mercado llegue a este punto debe haber llegado aquí y antes de aquí debe haber llegado aquí vale entonces plantear aquí abajo que ya podemos irnos aquí no parece no parece que tenga mucho sentido no será más sensato ir poco a poco posiblemente esto ya se vaya a máximo otra otra vez pues no sé pero voy a establecer zonas de control que me van a ir dando ciertas huellas a ese respecto como por ejemplo puede ser tirar una línea de tendencia de todo eso y ver si realmente de alguna manera se rompe esa dinámica vale que todavía pues mira no se considera rota todavía podemos ver que el mercado está respetando de alguna manera esa esa inclinación bajista esa dinámica bajista pues ahí está vale otra zona interesante pues que me recupere todo esto vale que de manera efectiva se posicione por encima de esto y que negocio vale que genere valor por encima de esos últimos mínimos en cuyo caso estaremos en disposición de a por bueno pues ha empezado a ganar batallas la clave es que el control del más corto plazo medio corto plazo lo tienen los vendedores porque hemos visto debilidad hemos visto distribución y muestra debilidad entonces en un contexto debilidad tenemos que exigirle mucho más a los compradores como para valorar la posibilidad de que ya todo esto se esté rotando vale esa para mí eso es la clave a una de las claves estamos en un contexto debilidad porque tenemos una distribución arriba vale pues yo deberíamos exigirle al mercado que nos desarrolle una buena acumulación vale donde sea en el punto que sea que le pueda hacer frente a todo esto a todo este posicionamiento en venta vale y hombre sinceramente pues no me parece que este primer movimiento encima lo hace en dos patas ya tenga la capacidad suficiente como para rotar todo la alza no me lo parece vale yo quiero ver un movimiento de esta naturaleza pero al alza y me gire el mercado de manera violenta vale y que luego se ha aceptado porque puedes tener este movimiento que realmente nos denota muchísimo interés por parte de los compradores pero son compradores de corto plazo que luego llega a zona operativa zona de negociación interesante y no confirma ese cambio de sesgo pues la diferencia yo quiero ver este movimiento pero quiero ver la confirmación cada acción debe ser confirmada o rechazada por la subsiguiente acción del precio esto tiene naturaleza impulsiva de intencionalidad artista así pero vamos a confirmarlo como pues que sea siendo aceptado posteriormente y que nos evidencia mercado de esa manera con consolidación vale con una reacumulación para ver posterior movimiento artista o sea no me vale y me parece que el mercado ahora mismo está en un entorno de bastante debilidad todo lo que no sea salir de esa dinámica ver cierto movimiento con un gran impulso artista que sea aceptado y aquí sí vale y ahí sí que estaremos en disposición de decir joder espérate que no vamos a máximos porque venimos de este cambio de carácter este primer cambio de carácter que ha sido aceptado y que ha desarrollado continuaciones si el mercado se va se va a máximos y no me supone nada comprar aquí pues me parece perfecto con más garantías hablando en términos de una operativa del más corto plazo en una en una estrategia de muy largo plazo una caída del 22 25 por ciento de s&p 500 pues puede ser aprovechable no para cargar aunque esperemos aunque pueda caer más pero una caída del 20 25 por ciento en índices puede ser lo suficientemente interesante como para para comprar relativamente barato en comparación a lo que ha venido haciendo no bueno la idea es que repito bastante debilidad yo esperaría sí o sí cuanto menos la pérdida de esa dinámica bajista y que cualquier movimiento alcista que debemos exigirle que debemos exigir a los compradores debe ser aceptado vale que me desarrolle esto pero que no me lo tienen luego que me desarrolle un movimiento alcista pero que se quede y aquí vale y aquí sí que estamos preparados impulso consolidación y ahí sí vale pero no que no que no me hagan esto porque si me hacen una muestra de fortaleza que realmente mucha gente se ilusionó ya con el giro definitivo porque veníamos de sacudir buena nuestra fortaleza recupera mínimos pero que pues distribución y para abajo de nuevo entonces como este escenario sigue siendo probable porque para mí todavía tenemos más recorrido la baja vamos a ver yo tengo que exigirle mucho más a los compradores para cambiar ese sesgo vale como digo yo todavía sigo viendo esto como impulso y esto pues bueno esto es lo imperante este movimiento bajista para mí es lo imperante ahora mismo